¡Suscríbete! Muy bien, muy bien, muy bien Voy a guardar el juego aquí Por si es que tiene dos finales Aunque creo que no Porque el juego se está inclinando ya mucho A detener la destripada Y biopsias Y toda la disección de Ellie ¡Vamos, guarda! ¡Suscríbete! 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 Ven y averígualo para saber dónde estoy. ¿Navaja o bomba? Con bomba no es seguro cuántas personas pueda matar, pero con una navaja sí. Me gusta eso del arma nueva. ¿Por qué se movió el otro cadáver? Había dos allá. Creo que ya no debe de haber dos, nada más uno. ¿Cómo que estoy lleno de trapos? ¿Puedo? Tengo mi hacha con 2, 6 insta kills, así que el hongo ese o lo que sea que sea esa infección, crece en el cerebro y no hay una manera de hacer una cura de ingeniería inversa sin abrirle la cabeza y sacarle el cerebro a Ellie. Ese wey tiene rato que no se mueve. Eso me permite fabricar... Había dos que estaban muy juntos, ¿no? Tiene que haber dos ahí. Si no, ¿de quién otro es esa? A ver... No, 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 no. Espero que se puedan reciclar esas flechas. Estos weyes no saben ni qué onda. Estos no saben ni qué onda. Dos güeyes con armadura. Dos güeyes con armadura tan cerca. 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 Dos güeyes con armadura tan cerca.